¡Encuentro! ¡Cuánto peluches! ¡Hay problemas! Los monitores están apagados aquí ¡Lleguen, lleguen, lleguen! DJ Joy El Catador ¡Qué cosa más buena he encontrado yo! ¡Qué cosa más buena he encontrado yo! Conseguí un marido que me lo adaptó Conseguí un marido que me lo adaptó Conseguí un marido ¡Qué marido! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ey! ¡Muy bueno! 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 Es que mi marido, es que mi marido a mí me domina, es que mi marido a mí me domina. Me llevo a la cama porque me fascina, me llevo a la cama porque me fascina, porque me fascina, me llevo a la cama. Más preguntas en la esquina, que donde vive el bumerón, el bumerón, el bumerón, el bumerón. Más preguntas en la esquina, que donde vive el bumerón, el bumerón, el bumerón, el bumerón, el bumerón. Directamente desde Punta Rusia, Puerto Plata. Estamos en vivo con el catador DJ Joey. Típico por un tubo. De todo. Esta es una fiesta privada. Franklin. Kung Har. Hay problemas. Lo dije bien. Yes. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, que me pasa una cosa. ¿Qué cosa? Pero una cosa. Bueno, prepárate que en este live tú vas a bailar al máximo. Así que prepárate, típico, el que tú quieras. Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo. Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo. Si salía a la marquesina, si se paraba en el tondo. Si salía a la marquesina, si se paraba en el tondo. Recálgame. La vida se ha puesto dura y me ha tratado con mano ruda. Se fue sin decirme nada. No soy la pena de la barriada. Sí. Ella me vivía, ella me vivía. Ella me vivía. No saben que me vivía. ¿Quién me vivía? Ella me vivía, ella me vivía. De re re, de re. Mi amor construye mi vida. ¿Dónde está copa tan tirero? De hecho de vereda un rojo. ¿Dónde está copa tan tirero? Échale vereda un rojo. ¿Quién la tendrá con sentida? Con flores en el balcón. ¿Quién la tendrá con sentida? Con flores en el balcón. Y él le dirá buenos días, como un beso embriagador Y él le dirá buenos días, como un beso embriagador Para el pobre no hay salida, de los andragos, de su embestida No pude darle otra vida, tengo mi casa, he echado una ruina Y ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía Y ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía Y ahora estoy en tu vida Con esta copa cantinero, hecha de verlo al rojo Con esta copa cantinero, hecha de verlo al rojo Con esta copa cantinero, hecha de verlo al rojo DJ Joy Que llegó el sui, Rodrigo You don't be, you don't ask Miguel Pérez Coro Que me vivía, ella me vivía, ella me vivía Que me vivía, ella me vivía, ella me vivía Y ahora estoy en tu vida Con esta copa cantinero, hecha de verlo al rojo Con esta copa cantinero, hecha de verlo al rojo Un clásico Con esta copa cantinero, hecha de verlo al rojo Con esta copa cantinero, hecha de verlo al rojo Ese día este día no hay que quedar bonito Y que si tú me lo dieras yo me hiciera rico Y que si tú me lo dieras yo me hiciera rico Y que yo me hiciera rico si tú me lo dieras Pasa por mi casa y haciéndome cuadre Pasa por mi casa y haciéndome cuadre Y que si yo me muero tú eres la culpable Y que si yo me muero tú eres la culpable Que tú eres la culpable y si yo me muero ¡Voy con el tuyo! Y que si yo me muero tú eres la culpable y si yo me muero tú eres la culpable Oye como lloraba el Eje Vicenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta Oye como lloraba el Eje Vicenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta El Catador El vecino del formado el buscado preguntaba De que murió la señora pero nadie sabio nada Oye como lloraba el Eje Vicenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta Y fuera ¡Eso! ¡Y bambos! ¡Queda el gampito! ¡Y bambos de nuevo! ¡De jacaranda para allá! ¡Vale! DJ Joy ¡Síguelo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hay problema! Señores tengo un problema Lo tengo que resolver Yo, yo, yo Es causa de una mujer ¿Cómo es? Y para colmo es ajena ¡Yo, yo, yo! La vida no hay quien le entienda Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque la paz de la cama Es el hombre general ¿Qué rango tiene? Oye, el hombre general ¡Ay! Cuando yo la conocí Me dijo que era casada Yo, 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 yo Pero ella no me dijo nada Yo tampoco yo insistí Yo, yo, yo Me preocupa eso, mi Porque tengo un rival Y nunca me gusta pelear Yo pienso que soy goberna No le tengo miedo a nadie Pero el tipo general Soy el hombre general ¡Qué, qué! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Los rangos son pausados! Respeta los rangos, ¿viste? ¡Cantado! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡O, o, o! Jesús Cristo resumió Todo el Evangelio así Que es lo que no te gusta a ti No se lo haga otro no Dios a mis voz y señor Yo, yo, yo Y quiero reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor sería Si le ha sido policía Pero el tipo general Oye el hombre general Ay, vamos Soy de un luisín ¿Quién? Dale otro allí Cachimbo Oye ese cachimbo Jackson con el show Del taprino ¡Quémalo! Llámame suave Dale cintura Candado, dale cintura Chacho el diablo A, 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 a Lo dice no El cordillo encendido para los amigos presentes Mi amigo el patrón Dímelo Alex Saludos para Ale Batista Giovanni Rodríguez También para Alex Jiménez Chico Carlos García Carlos García César Batista César Batista ¡Dios mío! Los amigos A, 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 a m César Batista Le dicen a mí Y, a, 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 m Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Vino de mamá pero yo no lo conozco Puse calzoncillos lagos, puse calcarones cortos Puse calzoncillos lagos, puse calcarones cortos Pero yo no lo conozco 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 Ay no Corujo Los mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja No te salen dulce, no te salen dulce No te salen dulce, no te salen dulce Y los hombres son como el carnicero Y los hombres son como el carnicero Se comen la masa y dejan los huesos Se comen la masa y dejan los huesos Pero yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Al solcillo lagos, puse calones cortos Al solcillo lagos, puse calones cortos Al solcillo lagos, puse calones cortos Y que aguanten su presión de nuevo Se se volvió de mama Yo no voy a maltratar Volvió de mama Yo no voy a maltratar El otro volvió de mama Yo no voy a maltratar El otro volvió de mama Yo no voy a maltratar Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Al solcillo lagos, puse calones cortos Al solcillo lagos, puse calones cortos Zumba Y volvió el swing, Ronaldo ¿Y quién fue que lo trajo, llovero? ¡Urbanta, mamí! ¡Urbanta! ¡Pero vamos al swing, adiós! ¡El club pasó! ¡No ponemos esa! ¡Y después dicen que suerte! ¡Pero con mucho fuerza! ¡Sum, sum, suma! Atención mi gente de Europa, pronto en mano Los mejores envíos desde Europa a cualquier parte del mundo Pronto en mano Estamos en toda Europa Y enviamos a todo el mundo Pronto en mano ¡Qué bonito chiquito playa! ¡Estamos en vivo en unas fiestas privadas! ¡Bonito! ¡Cibao! ¡Vamos! 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 Otro Dale que estén vivos DJ Joy Rapitillas Con el prodigio Mamá Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez New City Rain Bar Tu voz artista Tu voz artista Víctor Rodríguez A tu viaje con New City Díselo Yo soy el Siempre más guapo Que el natural puede más Yo soy cosa de pelear Yo peleo entre tu saco Desde que yo era muchacho Esta condición me sigue Ya no hay Dios Que nos diga A dejar esa manía Porque se le culpa a mí Que no se me persigue ¡Tono! 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 El cuanadito Siri Prodigio ¡Vad a probar Siri! Diaya Aunque no ha sido un regalo A cualquiera valiente crea que aquí de repente Que no hubo un regalizado Y se le acepta de malo A ti la muerte te sigue Por eso amigo te diga No vayas por más por días Porque se le insultaría que no es ser que me persigue ¡Oh! 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 ¡Erizo! ¡Oreba yo! ¡Pablito! ¡Taporín! ¡Oye! ¡Dijanol! ¡Uy! ¡Oreba yo! ¡Vamos! ¡Oye Madera! ¡Madera! ¡Rapidías! ¡Con el prodigio! ¡Gabelloni! ¡Muchas gracias! ¡Dijilo! ¡Y que es una mejor novia! ¡Más mientras que una mentira le rompí cuatro costillas ¡Porque fue una cosa transitoria! ¡Porque fue una cosa transitoria! ¡Pero sea que esto te aplique! ¡Amor! ¡Y no haga caso lo que diga! ¡Ay! ¡Viva ya por más morpilla! ¡Porque sea de culpa mía que no es ser que me persigue! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! Si eres... Si eres liceísta Si eres liceísta ¡Mira muchachos! Yo quiero una bulla liceísta ¡Una bulla! ¡No mencione eso aquí! El prodigio El más duro Voy con candado El mejor A él le gustan estos comerciales De los típicos Cógelo ahí candado Te dedico a estas letras Ahora que yo estoy llorando Te dedico a estas letras Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo Ay no me olvides corazón Aunque estamos separados Ay no me olvides corazón Ay no me olvides corazón No Aunque estamos separados Porque aún me fue de vuelta Porque aún me fue de vuelta Yo te seguiré amando Porque aún me fue de vuelta Porque aún me fue de vuelta Yo te seguiré amando Porque te cuida dulce amor Entra sin miedo que esto es tuyo Pero nada tú sigues contando callado Pérenselo para Tony Casino También para Ricardo Díaz El control Tony ¿Séreo, amigo, para mí? Que retúe mi sentido Eres un rico para mí Más clásico Que retúe mi sentido Siempre te llevo a preguntar Te llevo a preguntar Lo que tú reyes conmigo Siempre te llevo a preguntar Te llevo a preguntar Lo que tú reyes conmigo Otro Ay, no te lleves de la gente Siempre viviré feliz Yo sí Ay, no te lleves de la gente Siempre viviré feliz Por eso mi corazón Por eso mi corazón Por eso mi corazón No te tengo junto a mí Coração, mi corazón, mi corazón, mi corazón, te sigo junto a mí Porque te fui de dulce amor, te fui de dulce amor Te fui de dulce amor, te voy de dulce amor Vámonos con otro Porque te fui de dulce amor, te fui de dulce amor Te fui de dulce amor Para el mundo, la historia de un gran amor Una vez yo dije mi felicidad completa Me tiró lo dicho, esas palabras fueron inciertas Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo sin la quería, sin reservas, yo la amé Yo no me olvido y hoy me pregunto por Franklin Vengan acá que tú eres el culpable Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez Ay Vámonos O si da ellos son buenos Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú ibas a dejarme Si tú ibas a dejarme, dime por qué Me hiciste amarte Yo te quiero, yo te adoro Y tú te vas, me dejas solo Voy con banda real, Franklin DJ Joy Voy con banda real No están asenteando ahí en el bajadero No están asenteando ahí en el bajadero A ese ya no vale A ese ya no vale A los curumenos A los curumenos A ese ya no vale A ese ya no vale A la lena afuera 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 Vamos, la gente fuerte de Chiqui Barber Shop En la 1584 San Nicolás, Washington Heights Los peluqueros que cortan el pelo en el aire Cero cerquillo doblado Chiqui Barber Shop Chiqui Barber Shop Profesionales aprobado Con más de 25 años de experiencia Atención, en la 1584 Ahí está Chiqui Barber Shop San Nicolás Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Yo tengo un problema serio ¿Qué pasa? Que yo no duermo de noche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el coche ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡A mi albote! ¡Qué bonito está eso, hombre! Paso la noche despierto Eso es lo que me entusiasma Paso la noche despierto Eso es lo que me entusiasma Llego a correr un sueñito A la diez de la mañana Llego a correr un sueñito A la diez de la mañana Más bueno que baila eso Con una tipa que te guste La mujer hay que atenderla Por la noche y por el día La mujer hay que atenderla Por la noche y por el día Así no le sobra tiempo Hace vagabundería Así no le sobra tiempo Hace vagabundería Síguelo Siguelo Hace vagabundería Y recuerda El que no encrocha Lo encrocha Síguelo Síguenos, no les va a rescatar a ningún Síguenos, síguenos Síguenos, síguenos 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 Como una arbolita, que no me gustan de mí Ya me la no sé quién era, de boca a la macolita Me gustan las higüeyanas, las tabanas, las cogeñas Y me doy a ti gracias, por una botón proteja DJ Joy DJ Joy ¿Qué es lo que es el que tú no tienes que arreglar? ¡Vamos! ¡Ahí nos vamos a ver! ¡Vamos, Bárbaro! ¡Esquinal! ¡Raldín Chávez! Y me miran yo me muero, y si no me muero igual Hace tanto que lo espero, yo me muero de esperar Y no me digan que estoy loco, no me quieran convencer Todo me parece poco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver ¡¿Quiere más?! Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho, bien borracho Pa' olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho bien, bien, bien Me emborracho, bien borracho Para olvidarme de su amor Otra vida necesito para dejarla de querer Voy a quedarme solito para verla envejecer Al costado del camino sin siquiera molestar Ojalá que mi destino sea bordel de encontrar Que me rompa el corazón, que no me deje comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompa el corazón, que no me deje comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Bien muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho, me emborracho Para olvidarme de su amor Oye muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho Para olvidarme de su amor ¡Sí, sí! ¡Fu! ¡Fu! ¡Oye eso! ¡Díselo otra vez! ¡Dímelo! ¡Vamos! ¡Fu! ¡Fu! ¡Es real! ¡Vamos allá! Para olvidarme de su amor Esta noche me emborracho yo Para olvidarme de su amor Para olvidarme de su amor Para olvidarme de su amor Esa mala me dejó Bebe amigo mío, bebe De su amor Pero esta noche si la olvido yo Para olvidarme de su amor Oiga amigo de Fagón Para olvidarme de su amor Cantinero un cago por favor Para olvidarme de... Hey, 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 hey ¡Roma! ¡Hum! ¡Hum! ¡Me lo pude ver aquí! ¡Díselo del nuevo! Este like sí está bueno ¡Dímelo! ¡Roma! ¡Hum! ¡Hum! Iniciamos en típico Me están pidiendo bachata ahora Vamos a complacer a todo el mundo, hombre Franklin Estamos en Punta Rusia, Puerto Plata Saludos para Ale Batista También para Ale Jiménez Dímelo Carlos García César Batista Batista a la orden Dímelo Tony Casino También para los Tigers de Ojío Mi gente de Ojío en la casa Chiquito Playa Caseta 4 Saludos para Luisito También para Joby Control Jonel Así mismo es El Heavy Chiquito Luisito Jennifer Morales Así que saludo para Jennifer Morales A Chensi Solaini La Diva de Filadelfia Uno más y cambio Buenos días Es real Mi gente de Ohio A los ¡Ay, sí! A los Los Tigers de Ohio ¡Así! Esa mujer que me trastorna con sus pasos Que me hace polvo con una sola mirada Que me ha pegado de la niña de mis ojos No tengo vista más que para tú Ese tema mío Vamos a cantar todo el mundo Vamos a cantar todo el mundo Vamos a cantar todo el mundo Quiero tenerla Eso Ahora mismo ¡Ay, quiero ver! Oye, no oigo Vamos a hacerlo con ánimo Con fuerza Otra vez Que lo sepa ¡Canta, canta! ¡Cantá! Quiero tenerla Ahora mismo ¡Ay, quiero ver! Si no Escucha esta banda Esa mujer me descontrola cuando habla Me rompe el cráneo cada vez que se grita Y se ha llevado con la fuerza toda mi alma Si no la veo siento que el tiempo no pasa Tengo que verla ahora mismo, ay quiero verla Tengo que verla ahora mismo, ay quiero ver Esa mujer no sabe todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego, porque ahorita mi querida Esa mujer me desorganiza toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que prende, es conmigo de mi alma Yo quiero verla ahora mismo, ay quiero ver Y la gente de la capital Y la gente de la capital Y la gente de la capital Esa mujer no sabe todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego, porque ahorita mi querida Esa mujer me prende fuego, porque ahorita mi querida Esa mujer me desorganiza toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que prende, es conmigo de mi alma Yo quiero verla ahora mismo, ay quiero ver Esa mujer A tu el mundo No me han bachado allá A tu el mundo, pero vamonos con las palmas Vamonos, vamonos Va, 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 va Eso es real Oye, oye Apareci majestic Jose lo Jozano Josano Abuello a mi na, Joselo Kozelo a mi na, Joselo Que te na, Joselo a mi na, Joselo �ame a mi na, Joselo a mi na, Joselo Su jater einfachуб tamelo ¡Sí! Oye, que no se quede nadie Vámonos con las palmas, todo el mundo Los que están gozando, vámonos con las palmas Y va, 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 va ¡Sí! Sí, 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 sí Eh, oh, eh, oh ¡Sá! ¡Sigo! ¡Gira! ¡Franklin! ¡Gunhard! ¡Ay! ¡Dame tu bachatero favorito, por favor! ¡Ya me dijeron! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gук! ¡Finaloa! 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 Vas Oye, ahora queremos que la gente que está disfrutando con bandas reales esta noche Nos acompañen, pero vámonos con el mundo con la mano arriba, que no se quede nadie Vámonos con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano, con la mano, con la mano Arriba, 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 arriba Bueno recuerda que estoy complaciendo con todo lo que tú me pidas En el día de hoy, cogiendo yo, la playa, República Dominicana, Punta Rusia, Puerto Plata, Bárbaro Franklin, Kunhard Franklin, familia, amigos, y nosotros, nuevos amigos Vámonos ahí Me dijeron que tu bachatero favorito es El Chaval Vámonos con El Chaval Popurri en vivo Salud para Amauris, de parte de Franklin Dímelo Amauris, en línea directa en este momento, Amauris Nos fuimos con El Chaval Bachata Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios solo salgo Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, maldita Que tu amor Ya lo perdí, que es ajeno No, no me apena No, no me apena Tengo el pecho de hecho una piedra Que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ay mi amor, tú me estás pegando cuerno Ya tu amor Ya lo perdí, que es ajeno No, no me apena No, no me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor A conseguir ese amor Ayúdame Eso para el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Eso para el Dios que mañana Yo espero Tú compartas con mi amor Y dile a ese hombre que tú quieres Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conoce Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú quieres Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchacha Que esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Yo la quiero para mí Que buena es Para mí solo la quiero Que buena es Yo la quiero para mí Que buena es Que buena es Papito produce Estamos en bachata hombre Contróleme a Cepín Hay problemas Cuatro paredes A solas Conmigo Como lloramos Y como sufrimos Mando Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la cara Dormilón Márgame Mi amor Si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto Que más quieres tú de mí Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás Que quizás yo no te vi Quiera Dios No le desee el mal Me encuentre un hombre en tu vida Cuando tú termines una relación Y no quieras volver Cariño Deseale el bien Que si le va mal por ahí Va a regresar Deseale el bien Deseale el bien Suave Recuerda que el hombre bueno no se maltrata Para toda la vida Soy un desdichado Si He perdido a mi hembra Si Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Donde se consume la amargura De este amor Pagando por el mundo vivo Sin ellos Sufriendo en este mundo vivo Por ellos Dile Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Si no Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Sigue el chaval Para toda la vida Sentimiento Sigue el chaval Sigue el chaval Sigue el chaval Sigue el chaval Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi corazón llevo los besos que ella me daba. Pagando en este mundo vivo sin ella. Sufriendo en este mundo vivo por ella. Pagando en este mundo solo sin ella. Perdido en este mundo solo conmigo. Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Estoy con el chaval. Mami, me olvidaste. ¿Qué soy yo sin ti? ¿Qué soy yo sin ti? Amor, amor, sin ti. Me voy a morir. Ay, mami, sin ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si pensamos que a nadie más Que el amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar. Nadie sabe cuando el amor se pierde. Y por eso yo te amé. Y te brindé. Y te brindé toda mi cariño. Y ahora te perdí. Ya que estoy llorando como un niño. Por tu amor. 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 El mundo de los 15. Te diré. La mochita sufrir por tu amor. Y que nunca olvidaré. Los besos que me dan tu amor. La tristeza de este amor. Porque nunca lo hemos comprendido. No entendemos que el amor no olvide. Es como que el amor ríe. Que se va. Que se va. Que se va. Que se va. Cuando estamos a solas. Que no vuelva. Dile que tú eres mía. Es el mejor consejo. Que tú le darías. Dile a él. Que yo soy el playboy de tus escenas. Que todo terminó. Dile a él. Que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga. Que ya soy un adicto. Que ya soy un adicto a tu cuerpo. Que nada me controla. Si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca. Y que te pones loca. El inmerso contora entre mis piernas. Que soy tu desahogo. Y el 911 de tus emergencias. Y el 911 de tus emergencias. Dile a él. Que tú a mí me adoras. Que soy tu ginecólogo. Cuando estamos a solas. Que no vuelva. Dile que tú eres mía. Es el mejor consejo. Que tú le darías. Dile a él. Que yo soy el playboy de tus escenas. Que todo terminó. Dile a él. Que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga. Que ya soy un adicto a tu cuerpo. Que nada me controla. Si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca. El inmerso contora entre mis piernas. Que soy tu desahogo. El 911 de tu emergencia. Ya, ya, dime. Mírame la tuya. Que chaval. Que chaval. Que chaval. Que chaval. Que chaval. Mala. Tú eres mala. Mala. Tú eres mala. Hoy voy a morir de una marea y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, te subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrasa Voy, Antoni Santos Como dulce melodía, un hombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro, que por eso salir no he podido Me coloqué como si fueras de magia, en un espacio colorido y imaginario Si cuando era entre el deseo de mis años, de horror merecido de tus tibios labios Esta noche descubrí las emociones, bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Que eres asombrado por aquellas sensaciones, de tanto amar que si te veo en un quedo atrás Vamos a hacerlo adelante, una antología de caricia De lo mejor de la primera noche, cuando allí me dite la primicia Vamos a hacerlo adelante, una antología de caricia Repetición de los mejores, del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo mi pudor, el dolor de tu primera vez Un dolor que supo miel, y una piel que grita a ver, ven tú lésame otra vez Quisiera que tú, me digas por qué, ya no me quieres ver No puede ser que en tu corazón, mi viejo amor se te fue Pero dime si tú, recuerdas la noche de ayer No puede ser que ya, se te haya olvidado mujer Que no me quieras ya, eso no lo puedo creer Ahora que yo, ay te quiero más, conmigo no quieres estar Porque sin razón, ahora te vas, solo me queda llorar Pero no es tarde aún, podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy, que así todo puede cambiar No podré resistir, esta terrible soledad Ay, no me lo puedo creer Yo no me quieres ni ver Yo, ay eso no puede ser que ya, no me quieres mover Si me dejas y te vas, ahora mismo matame ya Si me dejas y te vas, ahora mismo matame ya Yo no lo puedo creer, no Si yo conmigo se fiel, me voy a ir Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mi es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor ¿Por qué? Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mi acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Tiene lógica Está diciendo la verdad No te lamentes lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol Con la sombra Ya te vas A otro lugar Así No te detengo Es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo Otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir Lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez También quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo Vámona ahí Vámona ahí Vámona ahí Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela aquí ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela aquí ya Yo te doy la libertad Y yo, y yo, y yo, y yo Oídeme besarte Y lo haré Oídeme tu nombre Aquí en mi boca Oídeme las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pidan Contarte con placer De una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay, no me apague la luz Que puedo morir De repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaga la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Yo sé que es dulce D.J. Joy Franklin, no te veo Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejarme latir Me quedé mudo Ni siquiera pude hablar Después de todo ¿Qué era lo que iba a decir? Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Dale Sin bajarle, catador No le bajes, catadora Eso soy yo tan verde Ay, que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido De la noche a la mañana 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 Cuando yo te esté besando Voy a doblar La tampa Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Sigue Esto es en vivo Dígame Por ahí Díganles Que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y No sé Qué voy a hacer sin ella Bárbaro Y No sé Parece mía Cómo podré olvidarla Sabes bien Que te quiero Mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es Mejor así Morir que estás penando Es Mejor así Morir que estás llorando El amor El amor Que yo siento Por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y No sé Si tú sientes lo mismo Por mí Y No sé Si tú sientes lo mismo Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vida Sin ti Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vida Sin ti Ahí Ahí Hoy te vi Diferente Otra vez Más bonita Piquiendo tu risa Como otros momentos Cosmón Paz Saludos para Chocairi Dímelo Chocas Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Tener a un hombre Recibo a sus pies Como si el mundo Fuera tuyo Y como poder Por qué te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres Chulo, ¿cómo se llama eso? Ay, mamacita Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Y aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela Como otro guión Con escenarios diferentes Y el mismo actor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa fábula La moraleja de la amor Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Y aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Otra de Elvis Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder ¿De qué me sirve ese hermoso color de piel? Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? En vivo Si todo el mundo ya conoce que tú eres Me pidieron otra de Elvis Martínez Ahí la tiene, voy Mecla la cazador Elvis Martínez Es que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti Roca mío, dime El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperará Por mi caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también Y en mis días Siempre estás aquí ¡Posa! En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú Dale que estamos en vivo Catador ¡Súbelo! Voy a evitar Cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede Reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente ¿Cuál tú quieres, candado? ¿Cuál tú quieres? Ya las cosas Se torno más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado Provecho No podría vivir Si me faltas tú Puedo olvidarte Eres parte Más clásica Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Te voy a jurar Ante Dios Y voy a quererte Hasta que el amor De un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Allá también Y allá también Voy con Luis Vargas Voy a amarte Dale que estamos en vivo Con el Catador DJ Joey Bachata Oh yeah One, two, three, two Cantaron una carta Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me quedas infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Sueña, sueña Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Me están pidiendo merenguito Voy pa' ahí ahora Si buscaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado nadie Voy Solo vivía de mentiras Y una forma inexplicable DJ Joy Escuchador de amor Yo soy tu enamorado Yo, yo Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Dale, que te dio Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo Más te recuerdo, morena Si no me puedes creer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mí Me puse a beber para olvidarte Y ahora te veo doble Si no Si no DJ Joy Despierta para que es Dame ahí, Edward Me gusta eso La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Vámonos con otra Sentimiento Para ella Venga ese amor Sé si lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto ni tú lo verás Pues la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vengo al cambio, vengo al cambio Come que el que tiene hoyo no explota Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Dime a Frankie Dime a Frankie Kunhard Alex Batista Alex Jiménez Carlos García César Batista Batista a la orden Tony Casino Los Tigers Ohio Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Y me duele lo que tú ya tendrás Nadie es perfecto y tú lo verás Los merenguitos que me están solicitando Esto es En Vivo Hombre DJ Joy El Ganador Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no verte Que mi melodía se acaba Guau, que pari Señor Siguéselo para Cobra Marina Siguéselo para Cobra Marina Respeto y cariño Solani La diva de Filadelfia Dímelo a Jennifer Moralde A Jensi Chiquito Luisito Jonel El Heavy Joby Control Chiquito No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Hoy se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Esto es un party privado señores Me están pidiendo malenguito Algunas personas que me pidieron bachato Lo complaco en breve Esto es para algo Viene ahí Otra vez Tome el mío corazón Yo quiero entregarte Con mi vida Mi canción Si te engaño Ni traiciónes Que hagan daño a nuestro amor Si te engaño Ni traiciónes Para siempre ser feliz Si te engaño Dame tu cariño Tome el mío corazón Yo quiero entregarte Con mi vida Mi canción, si te engaño, mi traición es que hay que dar a nuestro amor El que tú quieras Si te engaño, mi traición es para siempre ser feliz Bonifacio se encuentra borracho, visitando al compadre pa' junto La compadre llorosa le dice, compadrito que me acaba el mundo La compadre llorosa le dice, compadrito se la que ha vestido Bonifacio mirando al compadre, con la muerte de la madre en la cara Bonifacio mirando al compadre, con la muerte de la madre en la cara Con el libro y comienzan a estarle, en tu libro con la escuela primaria Con el libro y comienzan a estarle, en tu libro con la escuela primaria DJ Joy Dale que nos fuimos clásicos El Pincho ¡Villalona! ¡Villalona! ¡Ay, esto, ay, esto, así está bueno! ¡Ay, bongo, 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 conteros! ¡Voy con Villalona! ¡Tuyo, tuyo! Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija De mañana, tarde o noche no hago ni dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Un día llegará que ya De tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no Que pare que ya está cansado Un día llegará quizás Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no A la ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Eche a pedazo Seré un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie domó Otro Solo lo son Después de ahí otro Un día llegará que ya Un día llegará que ya No sepa que seguir contando Entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que canté De tanto que canté De tanto Mi voz ya no será Mi voz Mi canto no será Mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Dejando su vida al pasar Eche a pedazo Seré Voy Un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie domó Voy Solo los años Y seré Un hombre que no lo mata Un viejo Y seré Y seré Y seré Y seré Y seré Joy El Ganador Compañera Que yo le tengo Un cariño especial Pero no se preocupe No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Que yo le tengo Un amor especial Un sólido Pero no se preocupe No la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera Lo que usted dice Sencillamente compañera ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Compañera Usted es amable Deseable Y besarte Voy contigo menor Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted se merece algo muy especial Lo menores Especial Como Quieren Dembo Voy pa' allá Por eso Yo le doy Por lo de todo Sencillamente esta canción Sube Compañera Que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Voy contigo Cherito Quiero pasearme la vida Llenándola toda de ti Quiero escapar Lo menores De cada momento Sin ti Quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias De ti Y tú no estás Y tú no estás Y me ahogo en él Cristina, saludos Cristina, atención Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Tú El fuego que me consume La triste que me acaricia El agua que me da vida Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Como tú Como tú Como tú Nadie sabe cuidarme Como tú No hay quien pueda ver tanto Como tú Es que no hay un amor Igual que tú Como tú Amada mía Amada mía Yo hace poco pensaba en ti Eres la misma de ayer O quizás más bonita Si no estás, ¿con quién amas? La última que te envía Valora eso Es tan difícil llamarte mi amiga Que hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu amor Y verte así de prisa por la noche Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga, te quiero amante Vida, dame vida Dame un poco de la magia Que nuestro amor seguía Vida, dame vida Si en las noches, hace días Me desvelo falta de tu amor Yo sé Sacar la identidad al sentimiento ¿Qué crees? Que hablar así de amor No cuesta nada Si ames Lo mucho que cotiza La distancia Que importa por quién Él, cómo, cuánto y por qué Te hierro es mi fe Lo digo sin lugar ¿Quién quiere fumar grabando? Si tú no echas Tú no tienes madre Si no Dale que voy con los menores Voy con ellos Arrancando con ellos pero así, al paso El combo de los 15 Si no me amas Que me amas Si no me amas Que me amas Que me amas Que me amas Si no me amas Porque me amas Si no me amas Que me amas Que me engañas Ay, mejor prefiero Ser traicionero Y conocer otra mujer Que me acompañe en mi camino Y me acompaña en solo una noche Y ese amor que me dio un derroche Al otro día la van en sed Olvide el olor de su piel Ay, mejor prefiero Ser traicionero Y conocer otra mujer Que se apura y no agarrua guagua Que no se vaya por la vieja Que tengamos una oreja Quitame un pelo de la cabeza Un belongo y una cerveza Si no me amas Ey, que me llaman Ey, que me engañan Que me amas Si no me amas Ey, que me engañan Ey, que me engañan Si no me amas Si no me amas El que acabó con todo El que acabó con todo ¿Dónde están los menores Que quieren dembow? ¿Dónde están ellos? Que no los veo, hombre Pongela piña, Matías, coño Vámonos por el perreo El que acabó con todo El que acabó con todo La verdadera esencia Los tiktokers Lo que está pegado en la red El cortico ¡Vámonos por el perreo! ¡Vámonos por el perreo! Te lo sabe el paso Vamos a hacerlo Te lo sabe ¡Dile! ¡Shop! ¡Dile! ¡Dile! ¡Joy! ¿Cómo es? ¡Dile! 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 Estoy escondido, estoy escondido De caballos blancos, no vuelve a volar Aunque ahora tenga un nuevo cariño En medio de llantos, guardará el suspiro Quisiera olvidar, pero no has podido Tendrás que llorar, soñando conmigo Tendrás que llorar, soñando conmigo Para que no tengan que verte llorar Trata de olvidar, tu viejo cariño Y a ese miribar, que habrá tu marido Tendrás que besar, finiendo cariño Pero has de llorar, soñando conmigo Tendrás que llorar, soñando conmigo Son de Vido esta La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que no quiero vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que no quiero vida ¿Usted cree que la juventud llegue a esa edad? No vivo sin ella Daría ahora Sin ella no vivo la vida Venga, para que me dé los trucos Para llegar a esa edad ¿Cuáles son los trucos? Venga, dígame Cero de la madrugada Que llévalo a su ventana ¿Cuáles son los trucos, Dido? Cuéntale de mi alma Beber romo hace daño Hacer el amor hace daño, Dido Ah ¡Tiro! 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 Si aquí existiera la ley De condenar el amor Por el daño que me hiciste Merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Tú sabes que yo te quiero Bueno muchísimas gracias mi gente de YouTube Vamos a terminar el live para la gente de YouTube Pero la fiesta sigue aquí Así que muchísimas gracias Recuerda que puedes suscribirte a mi canal de YouTube DJ Joey Catador Tengo dos canales de YouTube Uno creando contenido Otro subiendo todos los mil Y las fiestas privadas Así que gracias De todo corazón A la gente que me da seguimiento En Instagram Spotify Y en todas partes DJ Joey Catador República Dominicana Siempre a tu disposición Nos vamos de YouTube Pero nosotros seguimos aquí Y oye con que seguimos Te voy a mortificar un chin Oye Aturdido y abrumado Usted Bye bye Y los que están aquí Seguimos disfrutando Hay problemas